El día miércoles primero de julio se presentó un deslizamiento de grandes proporciones en la vía que de Sonzón conduce al municipio de La Unión. Dicho deslizamiento se debió a las constantes lluvias que por los últimos días se han venido presentando, obstaculizando la vía principal de acceso al municipio por un largo espacio de tiempo. En el transcurso de la semana, en las horas de la noche, por las precipitaciones que han habido, se presentó un deslizamiento en la zona de Guayaquil, por lo cual la alcaldía municipal destinó un equipo de maquinaria amarilla para la habilitación de un carril y se hizo la gestión ante el funcionario del envías encargado de la vía para la remoción completa del talud. Pero este no fue el único deslizamiento que se presentó en la vía de acceso. También la vía que de Sonzón conduce a los municipios de Argelia y Nariño se vio afectada por un deslizamiento. En las horas de la noche se presentó un deslizamiento de barro en la zona del páramo, por lo cual eso dificultaba el transporte del equipo, de la maquinaria. Entonces nosotros decidimos enviar una maquinaria para habilitar nuevamente el carril y que se pudiera dar el tránsito normal. Se hace un llamado a la comunidad a transitar en sus vehículos de forma cuidadosa en las vías intermunicipales, ya que el invierno podría desencadenar nuevos deslizamientos.